Ya se me ha olvidado bastante y está bastante pesado el clima. Creo que es bueno venir acá a aclimatarse un poco también. Es raro, sí, para los futbolistas que queden en Europa. Sí, rarísimo. Aunque uno sea de aquí en Costa Rica, la verdad que el cambio sí lo nota uno, choca bastante. Pero bueno, la idea es un poco ir buscando esa aclamentización en pocos días y yo creo que va a ayudar bastante. ¿Da tranquilidad lo de la amarilla? Espérame, Eduardo, ¿de que no se acumulen las tarjetas para el mundial? No, nunca nos puso a pensar eso. Incluso cuando teníamos que ganar los puntos, cuando teníamos esa presión, habíamos 11 o 10 jugadores con tarjeta amarilla y nunca pasó nada. ¿Le ha extrañado la declaración del técnico de su equipo acá últimamente? No, 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 en absoluto. Simplemente que él quiere ver algo más en mí. Las esperaciones conmigo son muy grandes allá y yo lo veo de esa manera. No hay ningún problema, simplemente que en tres años que he estado en mi equipo he sido siempre titular y ahora por dos partidos que no he jugado, pues todo se hace más grande, yo eso yo lo entiendo. Igualmente para mí es bueno. Uno como jugador, pues, vive de esos momentos y es importante a veces también escuchar de los entrenadores que te puedan ayudar y tomarlo con tranquilidad. Gracias.